Bueno, pedimos los señores tanques, ¿no? Acordaros que hay que pedirlos poco a poco Si no, ya sabéis que... Yo estoy pidiendo día mío Vale, pues pídelo, recógelo Vamos a recoger el coche Cuidado, 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 cuidado Uy Cuidado, tengo una sobrina que tiene 4 y 2 años Y luego todo el sobrino que tiene 5 años para ser ya Por niño, vamos, que están zumbados todos Este que tengo aquí se lleva la palma, vamos Bueno, pues ya estoy subiendo en el tanque ¿Qué me has roto? ¿La moto con la cara, no? No, 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 la moto está ahí todavía, yo no le he tocado la moto Ya, no, 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 yo no he tocado la moto Pues seguramente será porque has dejado justo la moto donde apareció mi tanque Menos más que en el vídeo puedo demostrar de que yo soy inocente Fíjate la que tiene, fíjate la que tiene la vida ya aquí Que no me sigáis, coño, que no me sigáis Coño, que no me sigáis Vale, ya me... ¡Eh, el palo! Hay que ver el palo como se tropieza, tío Bueno, vamos a entrar en la mansión de momento Vamos a entrar en la mansión para despejar Pipip Ahí, despejando la zona Arriba, el tejado Helicóptero Fuera helicóptero Vale Eh, helicóptero, el tejado lo necesito un poco más de faete, eh Porque si no me van a dar Voy, 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 estoy creyendo, estoy Me he cerrado uno Vale Vale, vale por dónde puedo ir Más fácil A ver si puedo entrar No, por aquí es que no podía entrar con el tanque Sobre todo los helicópteros Necesito que me despejeis los helicópteros, eh Que estos son los más peligrosos Lo que pasa es que Tengo gente todavía en el tejado, eh Ahí está el tejado, yo no Ahí no podemos hacer nosotros nada No Vale, eso es ahí A ver, voy a intentar moverme Con un poco de... Yo voy a esperar el tejado Mierda Se me ha quedado el tanque atascado, tío Se me ha quedado el tanque atascado, tío Venga, no Flipe, tío ¿En serio? Se me ha quedado Se me ha quedado el tanque atascado No puedo moverme Ahora, ya Ya, ya Ya, ya Con el... Este, tío Con la mierda del... Joder, con el palo de los cojones Pues, macho Si es que va a ser imposible que yo me baje del tanque, coño Si es que no paran de disparar aquí A ver, es que tengo que darle la vuelta al tanque Molaban más los otros... Molaban más los otros franceses cuando venían los militares, tío Sí, yo no sé por qué coño nos han metido militares, vamos Bueno, señores, salgo, ¿eh? Pero sigo teniendo gente en el tejado, ¿eh? Y esa gente me puede liquidar, ¿eh? Con la... Aquí, con la onda de... Veis, ya se ha muerto Salgo, ¿eh? Cubrirme bien, ¿eh? Que Papá Noé viene con regalón Papá Noé viene con regalón ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, me están dando, me están dando, me están dando ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? No veo, no veo ¡Me están dando! ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! No, pero dispara, coño Bueno, voy a morir, voy a morir Venga, venga Si es que hay gente por todos lados, coño Es imposible No tengo yo unos guardas pardas muy buenos Que digamos, ¿eh? Oye, si no mato... Y encima aparezco yo en pleno jaleo ¡Eso es! Ah, lacha Ah, bueno, no sé ni cómo lo coño me han matado A ver si ahora puedo meterme aquí Hacerle la foto Vale, porque ahora él nota dónde está Helicópteros, helicópteros, helicópteros Sí, necesito que me quitéis los helicópteros, ¿eh? Es fundamental, ¿eh? Si no, no puedo hacer nada Ya, dos fuera Sigue habiendo... Sigue habiendo mucha gente aquí, tío Y ahora tengo que pararme a sacarle la puta foto al nota Venga, coño Saca la foto Venga, vale Objetivo hecho Venga, me la aspiro A ver si puedo llegar tanque en vivo Vale, entrando en el tanque Vale, vale, vale Saliendo del tanque, ¿eh? Cada uno ya que se busque la vida para despistar la poli Vale, hop Vale Bueno, señores Nos vemos en el punto de entrega A ver quién consigue despistar Yo le voy a despistar, pero ya Mira, despistando No, 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 por ahí no Por aquí, por aquí, por aquí No, no Y se mete el nota justo debajo El tanque será gilipollas Mira, ya estoy yo escondido Ya no debe nadie ¿Cómo va a ir vosotros? Parpadeando estoy ya Ahí va, ahí Después de la que hemos liado Y verás tú que pronto vamos a despistar la poli No, 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 no El licor cerrado No, que vienen por aquí Por la calle Que vienen por la calle Corre, pero Muévete ¿En serio? Puto seguridad no ha visto Pues insegura Todo eso no es más Ahí, venga, venga, venga Ahí ya está, vale Ve a casa de madraso Conseguido Despistado la poli con un tanque ¿Viste lo fácil que es? Escoltas mías Mira tú Chava, te has puesto en medio, tío No, venga ya, tío Encima ahora me persigue la poli Porque he aplastado el coche Pojonudo De puta madre, pojonudo Bueno, pues me bajo de aquí Y me escondo En casa de madrazo Libérate de la poli Pero antes me había tomado un peritivo Venga, tomate el peritivo, tío Ahí está Póyate la mamá no es Qué pinta tiene Póyate la mamá no es Póyate la primera persona Pidazo de arma Tomalo de qué Uh, qué viene, qué viene No, no, no me puede ver No me puede ver Es imposible que me veas En esta esquina Es imposible Verás al tanque Pero a mí no me puede ver Miedo Mejor de que se han bajado del coche Pero al final la cagamos Venga, hombre Termina de parpadear Venga, vienen pa' acá andando, coño Están al lado de mi tanque, tío En la puerta Vienen pa' acá, vienen pa' acá Es imposible que me hayan visto, tío Venga, hombre, por favor ¿Qué me estás contando? Joder Hala Cintazo que te creo Corramos, corramos, corramos Bueno, pues volvemos otra vez a la persecución Persecución a pie Intentando despistar a la poli a pie A ver, si tiro por aquí arriba Intento tirar por aquí arriba A ver Puedo subir por aquí Pero Puede venir poli por aquí Venga, si sube por aquí Vale, hop Si sube por aquí No, no sube Vale, ya está Despistar a la poli Uop Vale, hop Portereta Bueno, señores Sí, vamos Me estoy poniendo aquí las botas, chaval Misión Comple Misión entregada Bueno, chicos Pues espero que os haya gustado el vídeo Esta misión un poco caótica Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao